Vamos a ver acá, la transmisión con mi compa Cariño ¿Cómo estás compa? ¿Cómo estás compa? Aquí oigan, guardado, a fuerzas también por la cuarentena Pero aquí ya, ya pendiente machín Hombre compa lo miro en las redes sociales ¿Mande? Lo miro muy activo en las redes sociales de ustedes, le digo Ay de repente, la neta no es lo La racarra tú solo has tirado con mi compa Javi No es lo mío, la neta no Nos fue muy desatendido el celular Pero ahorita que no hay nada que hacer Tratamos de estar pendientes de hacer cosas Sí, me estaba comentando el tamarindo Que dice que usted se tira a su casa Y que batallan para comunicarse con usted Sí, yo la neta que sí, le soy machín de la casa La neta que es como un flush para mí Lo del trabajo aquí en la casa Es cuando se pone creativo uno Se pone a componer, se pone a hacer ideas Me gusta mucho también escuchar música diferente También para irse nutriendo también Uno como cantante o como artista Y es lo que trato de aprovechar que eso es el día Y también aprovechar más chino a la familia Qué bueno, como me da gusto Lo escucho muy Se la medio corta Por ahí Sí, 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 se corta Es que se le va a dejar a usted ahí parece Se va a tener que pegar el móvil compa Es que como que el móvil está muy retirado Es que ya me dijo el tamarindo Que compró una casa Abajo de un cerro Para todo un cerro Compró y dice que no haga No, no, es que está bien batallado Aquí parece búnker Está bien pegadito Los techos tan gruesos son Y no llega la picha Aquí nos metemos a la sala Ay, lo escucho Le digo La pregunta del millón compa Que le hago a todos los que se meten aquí A Sin Filtro A usted Lo ha mandado a la verga ¿Alguien lo ha hecho menos O le ha negado un dueto En el transcurso de su carrera Hablando desde que andaba En sus inicios Hasta ahorita Fíjese compa La verdad que nosotros Tomando el tema También para aclarar El rollo Como nosotros vemos El negocio Y la música Que nosotros también la vemos Que está muy maleado Por el negocio Y mucha gente Hace muchas cosas por negocio Y estamos pegando La madre a la música Muchos La verdad que Fíjese que nunca Fui muy amante De pedir los duetos Nunca he sido amante De pedir colaboraciones Pero No ¿Cómo le diré? No porque No lo quiera hacer Sino porque Sabemos cómo se maneja Esto Muchas veces No son ni problemas Del artista Y toma uno Unas ideas malas A lo mejor del artista Él no quiso hacer algo conmigo Muchas veces Son intereses De las compañías También Muchas veces Son intereses De mucha gente Los que van ahí En mis cuidados De por medio Y la verdad Que nosotros Cuando hemos decidido Grabar un dueto Que nunca Gracias a Dios Nunca se nos ha negado De De decir así No voy a hacer un dueto Contigo ¿Se me entiende? Gracias a Dios Yo pienso Porque primero Hay una Pues hay una 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 comunión Entre el artista Y entre Entre los dos artistas Entre los dos Entre los dos partícipes Del dueto Y hay una química Y yo la verdad Si no siento una química Si no hay una amistad O si la persona Lo está viendo Más como un negocio O si las cosas No son equitativas Tú más o menos Vas oliendo Cómo es la persona Y más o menos Por las mayas Tú vas viendo Cómo es Cómo se expresa contigo Y tú sabes Que a lo mejor No es una química Yo prefiero No hacer las cosas Aunque me vaya A beneficiar A mis números Porque A fin de cuentas Ahí es cuando La música merma Y la verdad Es como que Yo soy muy de esa idea De las vibras O de toda esa rueda Cuando estás haciendo las cosas Cuando están mal vibradas Las cosas O que no están Por el mismo carril O no hay química Pero las cosas Tienden a salir mal Y simple y sencillamente Por lo regular Lo que está Mal vibrado Mal hecho Siempre Suele fracasar No llega a trascender Y por eso La verdad No tengo Eso que me haya negado Algún dueto Porque puros amigos Hemos hecho Cosas Y hemos hecho Colaboraciones Con gente Que aparte Que ya mostraron La amistad Y mostraron Interés Por hacer buena música Y ha habido la química Desde que Tú andabas Con el grupo anterior También fue lo mismo O sea Todo el tiempo Fue una buena vibra En cuestiones de eso Así mismo Lo hacías ver Para poder hacer un dueto O sea No nomás por Karim León Estamos hablando también Del dueto Del grupo que traías En el presente O sea Ha sido genial En arranque En arranque Era un poquito más difícil Porque la neta No éramos nosotros Los que terminamos Y teníamos la última palabra Y aquí está Con una compañía Muchas veces Yo soy los que decían Fue parte de lo que A mí también me cansó Y por lo que yo salí De grupo arranque Porque yo sentía Que podía hacer más cosas Y ahí me tenía muy limitado Porque yo no era El que decía A fin de cuentas Pero la verdad Que La verdad que sí O sea Siempre yo pienso Y siempre he tenido Esa idea antes A lo mejor si querían Hacer una colaboración Con alguien La verdad que Cuando nos tocó Colaborar con el grupo Con unos Con nuestros compas De la baja Que se llaman Gente de Rancho Son unos chavales Que tocan con requinto Y son bien poquitas Las colaboraciones Que hicimos Pero La verdad que siempre Hemos tenido buena química Con quien nos ha tocado Colaborar Pero también Nos ha tocado Que mucha gente Ver los ejemplos De que mucha gente No quiere hacer duetos No quiere hacer esto No quiere hacer lo otro Pero a mí se me hace Si lo estamos viendo En otros mercados ¿Por qué no hacerlo En el regional? Pero siempre Hay mucho recelo De músico a músico Y eso De los intereses De las compañías De los intereses De todos Y a fin de cuentas Le estamos pagando De la madre a la música Pues estamos perdiendo Porque la verdad Que lo importante Es la música Y el dinero Y lo que viene La fama Y el éxito Es lo pequeño Yo pienso Que si todos lo viéramos así Todos saldríamos ganando En especial el público Ahí en la compañía Donde estás ahorita Hablando referente A lo que comentabas Ahorita Que en la otra compañía ¿Me escuchas? Sí, sí, sí Sí lo escucho Ok Es como que se trabó Un poquito En la otra compañía No tenía libertad Aquí con Tamarindo Récord ¿Tienes libertad Ese cariño? Sí, cómo no La verdad que Con mi compa Tamarindo Pues ya nos conocíamos De hace rato Siempre ha habido Poquímica entre nosotros Para componer Empezamos componiendo juntos Y pues la verdad Aquí Más que nada Dejar la libertad Pienso que la persona Que con la que estamos Trabajando Con mi compa Tamarindo Que tenemos los dos Casi siempre La misma visión Y casi siempre Tenemos mucha concordancia En lo que decimos En lo que pensamos Muchas veces Él oye Se me ocurre esta canción Fíjate que Yo es lo que venía pensando En ese momento O nos toca mucho Coincidir en bastantes cosas Y casi todo el equipo De trabajo Traemos la misma idea Y traemos lo mismo No nos gusta imponer nada Porque Como dicen Yo creo que Los zapatos Ni a huevo Entonces yo pienso Que las cosas Tienen que ser orgánicas Tienen que ser Con gente que siempre Vaya para enfrente Con gente que traiga Ese mismo objetivo Que tú traes Porque En eso pues ahí valen Ahí valen más las cosas Y gracias a Dios A quien Tamarindo Por el proyecto A fin de cuentas Me lo han hecho sentir Como que es mío Ni los dos Y aparte de lo que Me gusta mucho a mí Compartirlo con Tamarindo Porque es una persona Que la verdad Pues lo que conocemos De esta industria Es una persona Que siempre ha tenido Ese ojo Esa visión de la música Y ese gusto De lo que sabe Que le puede gustar A la gente como público Que los músicos Carecemos de eso Porque casi siempre Nosotros tenemos Que para llenarnos El ego Para que O pensar eso Hacerlo Lo más así Y lo más elaborado A lo mejor O impresionar A los otros músicos Cuando en realidad Hacemos música Para un público Hacemos música Para eso Y Tamarindo Tiene ese sentido Que la verdad No le ha fallado A mi vista Y la verdad Que pues Es la única persona Que cuando yo salí A todas las compañías Grandes Que siempre Que te prometen Cierre las estrellas Y todo eso Entonces Yo pienso que Más que nada Tamarindo ha sido Pues lo mejor Que le puede pasar Al proyecto De Karim León Tamarindo Records Por Más que nada Por su sinceridad Y por Por su persona Tan transparente Yo creo que usted Lo conoce también Y es una persona Sin filtro Machín también Entonces eso Es lo que se valora Sí, sí Se le da Le mando Saludos al Barajón Ahí de Enigma Dice saludos Dice Karim Me lo saluda Mi compa Mi compa Barajas Ay que nos mandó Nos mandó una canción Que está bien perra La neta Ni la hemos resuelto A mi compa ahí todavía Pero Ya le pedimos Que nos las apartara Ahí de De un amigo de él Pero también Mi compa Bueno Ojo de volar La escuchamos Y supimos Que era para nosotros No Es buen perro También ese Nomás que tenerme A la llanta No, compone muy bien La neta Mi compa Barajasas Es una verga Para componer Sí Marcaron un chingo La tendencia Cuando tuvieron un chingo El auge De los grupos De Culiacán De corrido Yo pienso Que ellos abrieron Una brecha Muy importante Porque ya después Muchos salieron Con ese estilito El estilo ese Característico De enigma Y pues la neta Como dices Con mi compa Barajasas Se dejaron Se dejaron de escuchar Porque Nathanael Cando nos aplastó Dijo que él Le aplastó Todo el Sinaloa No, mi compa Ahí sí La neta Mi compa Mi compa Nathanael Desde aquí Hermosillo También La verdad Que he visto Así por ejemplo Comentarios De la raza Pues Casi siempre tirándole A los correos Tumbados A los correos verdes O todo ese tipo De música Y creo que Mi compa Mi compa Aguilar No lo pudo decir Mejor No concuerdo A lo mejor En toda la decisión De que Todo ese movimiento Vaya a desaparecer Porque aclaro No lo estoy pechando Es un movimiento malo Sino Siempre lo veo Como un movimiento Diferente Un movimiento Diferente de la música Como se ve En todos los tipos Y los géneros De música Es una evolución De la música Y una mutación O sea Se hacen mutaciones Que hacen diferentes Un bracito Del regional Compa Por bueno Es otro bracito Que a lo mejor Es nuevo Que viene con mucha fuerza Pero yo pienso Igual también Que pues Como siempre Selección natural Como lo dijo El señor Pepe Aguilar Yo pienso Que lo que es bueno Se va quedando Porque Yo siempre me quedo Con los que son auténticos Los que empezaron Con el movimiento Los que tú Tú sí le crees la idea Los que Los que hacen música De verdad Y tú lo puedes sentir También como músico Por ejemplo Me gusta lo que hace Mi compa Nata Me gusta lo que hace Mi compa Alex Delegado Todos ellos Es un movimiento nuevo Entonces fue como que Que la verdad Que cuando eres auténtico Y haces las cosas De corazón Sin andar tratando De imitar una apariencia Sin andar tratando De imitar una moda O andar algo Y eres auténtico Pienso que el éxito Viene solo El éxito viene solo Si lo sabes Si eres perseverante Porque se trata De destacarnos No de imitar Y ver quién es El mejor imitador Yo pienso Que los que son auténticos En cualquier corriente De música Se van quedando Como lo hemos visto Al paso de los años Compa Karim ¿Se cuenta usted Que el día De ayer tuve Al fantasma ¿No supo? No, no supe Que el fantasma Cerró como usted Y yo le hice la pregunta Al fantasma Que la misma Que le voy a hacer Yo le pregunté Al fantasma Que la gente Todo el tiempo Los está comparando Ustedes dos Por la forma Por la forma Pues la de cantar Obviamente es diferente Pero la manera Que la gente Nos compone Porque como los dos Son tan grandes Y abultados De la verga Y el sombrerón Viene atrapado Con el tiempo Echalinado Y la gente De volada ¿Quién copió a quién? Mira que carino Que el fantasma Le copió El caso es que Le dije fantasma Compra usted ¿Cómo la ve? La respuesta De fantasma Bien chingón El vato Mi respeto Por mi compa Me lo encontré A unos premios Y la neta No somos muy amigos De que digan acá Pero respeto Machino Tengo la mía Y pues compa Dice Acuérdense De los tiempos De los noventa Por allá Cuando estaban Todos achalinados Cuando andaban todos Nadie se criticaba Los gallos Todo ese tipo De personajes Dijo Chalino En su momento Todos lo hacían Ahora por qué No quieren estar Comparados Dijo La gente Quiere buscar Donde no hay Yo le pregunto A usted A usted ¿Qué ha dicho Para que se parezca El fantasma? No Pues a cada rato De hecho cuando salimos Pienso que es un sentido El ser humano El querer comparar O verlo relacionado Con algo que tú ya has visto Es el sentido del humano De que me suena tal O cuando pruebas una comida Sabe parecido a tal O sea tienes ese sentido Y a lo que dice Por ejemplo Yo una vez Yo me acuerdo Cuando recién salí El proyecto Y empezaron todo el mundo De que el fantasma Y que el fantasma Tira Yo tenía una relación Ahí con mi compa Fantasma Que hablábamos De las canciones Que yo le mandaba Y que él me grababa Y hablábamos poco Pero hablábamos Y pues yo me sentí mal Pues dije yo A la madre A ver si no La agarra contra mí Mi compa Yo le mandé un mensaje Me acuerdo Y le dije Oiga compa Le digo Hay dispensa Y la verdad Que no quiero Tomar personal Esas cosas La verdad Que usted sabe Que a mí me gusta Que le hacía falta La música Que le hacía falta Ese volver a las raíces Volver a la foto Otra vez Volver un poquito A las raíces Tomar un poquito También lo que es Las esencias Y los sonidos De México Entonces para mí Fue algo Haciendo la música Clásica de Nuestro México Que teníamos Que teníamos ganas De seguir haciendo Ese tipo de música Y entonces la verdad Que pues él me grabó Varias canciones Y la verdad Puyó un cantado Y la verdad Fue un parteaguas Y fue una herramienta Muy grande Para nosotros Lo que mi compa Fantasma Echó por nosotros Pero pues ya Mi compa Fantasma Lo primero que me dijo Usted no haga caso La gente busca clavar El hacha Donde sea Nomás Y volviendo a eso Yo pienso que No todos estamos A lo mejor Capacitados Para usar las redes sociales O usar el internet Como a veces yo Yo muchas veces Me encuentro Mucha gente Que en realidad No entiende El peso Que tiene Ahora esta herramienta Que tiene Lo que es un celular Lo que es un teléfono Lo que puede grabar Lo que puede escribir Pero todos son valientes Atrás de un teléfono Y esa es la diferencia Todos son Todos son Los mejores músicos Atrás de un teléfono Todos son los mejores Representantes Atrás de un teléfono Porque piensan Porque piensan Que las redes sociales Y eso es muy válido Es derecho a expresión Pero hay veces Que si se encuentra Uno con cosas Con comentarios Que la verdad Que más que aportar Lo único que hacen Es Es Pues hacerle mal A tanto al artista Tanto a la música Tanto a personas Cuando El daño que puede llegar Hacer a una persona Que la critica En todo su día Y sufre a lo mejor Un trauma Un padecimiento Que hay personas Que llegan al suicidio Por puras críticas Y yo pienso Que en internet Hay demasiado odio Pienso que Que la gente Debería tener Un poquito más De conciencia De cómo usar el internet Y pensar esto No nomás Como el internet Sino pensarlo como sea De que si tú vienes Y no tienes nada bueno Que aportar Mejor no hables Si en realidad O si vas a hacer una crítica Siempre y cuando sea constructiva Hazla Pero si tienes algún problema Trae una solución también Pero pues no vengas Con las manos vacías Y dejes la pinche Y ahora chegando Y es lo que hace la gente En internet Tirar mierda Porque pues no están Enfrente de uno Uno no les puede reclamar Y tienen lo que Lo que ellos se les antojan Y empiezan a comparar Y empiezan a hablar Como si ellos fueran Los mejores músicos Los mejores cantantes Y la verdad pues Uno se va Se va acostumbrando A ese tipo de cosas Y ya es cotidiana Ya son cosas de todos los días De que le estén tirando a uno Pero la verdad Que muchas veces Yo me apuesto a pensar Que hay gente Que no está preparada Ni para recibir Ese tipo de comentarios Recibir ese tipo de críticas O ese tipo de cosas Si no las sabe manejar Y ni tampoco gente Para ponerlo La verdad que Que si Si es algo que me molesto A mí a diario La facilidad Lo fácil que se le hace A la gente Hacer comentarios O hacer cosas Cuando No sabe ¿Sabe que Antes de usted Tuve a Jesús de los Y luego Antes Tuve A Pancho Y a Melissa Plancarte Y eso platicaba Y dice Melissa que carga La etiqueta de su papá De Blancarte Porque todo el mundo No le quiere ver el talento Sino que todo el tiempo La cizaña Y ella no se dedicaba Ni se dedica A lo que su papá Se dedicó No tiene nada que ver Y dice que todo el tiempo Está la gente ofendiendo Y dice Lloraba Y dice Lloraba Por las críticas Y más Querían verme llorar Dice hasta que Llegó un día que Pues ya no les hizo caso Compa Porque Pues hay mucha maldad En internet Pues la gente Nomás lo que busca Hacer daño Y ahí cae A lo que usted Acaba de decir Realmente Es que eso es Compa Ignorar a la pinche Gente tóxica A la verga Mandar la chingada A su puta madre Y pues simplemente Pues a veces Aquí Compa Salen hasta astronautas Compa Aquí Critican astronautas A la verga Imagínese nomás Que no critiquen A uno No Si compa Pero Las críticas Son bien recibidas Buenas y malas Siempre y cuando Sean de una persona Que te demuestre Que lo que te está Criticando Lo sabe hacer Mejor que tú Lo sabe hacer Y hay mucha gente Que yo me encuentro Esos comentarios Que En el pedo musical Que hay gente Que no Que se ponen a opinar Como si fueran No sé Perfectos En el pedo musical O si fueran Unos cabrones Con mejor voz Porque simple y sencillamente No les gusta Tu música O no les gusta Tu estilo Y piensan Que canta Es bien culero O esto es bien feo Buscan Pinche panzón Y las críticas Que Que en el cuento No les gusta O muchas veces Influencia por un pinche Comentario De que a mi vieja Le gustaste a la verga Y hay vatos Que son tan pendejos De ponerse a decir Que pinche vatos feo Gordo Entonces Son como que yo pienso La verdad Que está muy cabrón Regular Regular lo que es internet Regular la gente En los comentarios Pero pues la verdad La carrera del artista Tiene que hacerse uno Verudo a todas las críticas Porque Porque pues Van a sobrar Compa ya se arregló El problema de Través el Vaso Con Giovanni Cabrera Fíjese que yo nunca Tenía un problema directo Con mi compa La verdad que 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 pues No Bueno No puedo decir mi compa Porque no tenemos un trato Y aparte No me interesa A lo mejor Hacer una relación con él La verdad Porque Fue una persona Que a mi me criticó Que me dijo copia del fantasma Y a mi compa fantasma Me dijo copia de Chalino Sánchez Cuando yo nunca Crucé palabra con él Cuando todo el Arruén y todo este ruido Fue con mi compa Tamarindo Que igual como hayan sido Las cosas como hayan pasado Que ellos saben como pasaron Nosotros sabemos como pasaron Y yo nunca fui grosero con él Yo nunca Me expresé mal de él Y eso para mi Habla muy mal de una persona Porque Pues me empezó a decir Que pues Yo era que O sea Este muchacho canta muy bien Pero es una copia del fantasma Es un artista de un solo éxito Es un artista que nunca Va a poder hacer nada Después de esto Entonces Yo por eso nunca me quise poner Al túnel Tampoco Nunca me han gustado Los problemas La verdad Yo pienso que con los hechos Demuestran más Cachetado con guante blanco Como dicen Y pues dicho y hecho La verdad Que se nos han dado las cosas Reconozco el talento Del señor Horacio Palencia Y del señor Iván y Cabrera Porque son compositores Muy muy buenos Y que han marcado Mucha tendencia en el regional Pero pues la verdad No podría yo a lo mejor Tener una amistad Por tan fácil O de esa manera Igual todos la regamos Todos lo hacemos Pero Yo si soy muy Yo si soy muy así Para criticar a una persona Más en público Más ante las masas Si la pienso un chorro Porque muchas veces Y arrepiento Mucho de ese tipo de cosas Y quisieron Y quisieron frenarte La rola Porque yo como músico No sé muchas cosas Se la pasaron a otra banda A otras agrupaciones Quisieron dárselas Con tal de quitárselas Pero el putazo Fue virar contigo O sea Contigo fue el putazo Y la gente La quería escuchar contigo Por más Que quisieron frenarla contigo No vas a poder frenarla Si la gente quiere La gente lo quiere contigo Y vieron la intención De querer frenarla Para dárselas a otro Para frenar tu boom Pero pues el que la otra Lo trae Compa la meta Y a fin de cuentas Compa A fin de cuentas Sin el afán De ofender La verdad Pues siendo sinceros Y hablando con la verdad Y el que se ofende Con la verdad Pues es un pendejo Eso es para él Y el que se ofende Con la verdad Como dicen Y siempre me lo han dicho Pues es un pendejo Porque pues la verdad Es cuando uno tiene que ir Entender las cosas O verlas La verdad que nosotros A lo personal Yo Nunca cuando salió Otra vez del vaso Que me dijeron Que este es el trato Y todo ese rollo Y que nos pareció Un trato injusto Que era un trato injusto Pues estas personas Pues decidieron Pasar la lavanda Como se sabe mucho De la historia Decidieron pasar la lavanda Tumbar nuestra versión La de Grupo Rangel Que es la mía De todas partes La de mi canal También El video Con las letras Me pusieron Strike En mi canal De YouTube El señor Giovanni Carrera Y la verdad Para nosotros O sea Yo en ese momento Yo sabía La magnitud De la canción O del éxito Que tenía Pero yo también Siempre he sabido De mis capacidades Y de lo que viene Detrás Y de lo que traigo Que ofrecer Y de lo que traigo Que hacer Y así hemos sido La verdad Nunca hemos tenido La necesidad De pagar un peso De radio Yo creo Como muchas agrupaciones Lo han hecho Como lo hicieron Con esta banda Para que la canción Sonara así La verdad Nosotros nunca hemos dado Un solo peso De payola Nunca hemos dado Un solo peso De promoción Todo lo de nosotros Y aquí es cuando digo Que la música La verdadera buena música Y la gente Siempre van a prevalecer Antes que cualquier Dinero de negocio Y eso es lo que pasó Con nuestra versión La verdad Que tu puedes escuchar A través del vaso Con Sebastián En mil lugares Porque lo ponían En todas partes Porque le metieron Un dinero a la canción Y porque nosotros Querían que le metiéramos Ese dinero Pero nosotros No íbamos a obtener El beneficio A cambio Si me entiendo Entonces era un trato Injusto Para nosotros Y ellos decidieron Y la reventaron Y la pusieron En todos lugares Bendito sea Dios Que nos dio de comer Tanto a mí Como les dio de comer De ellos Y sobre todo A los autores Fue un negocio Entre comidas Para todos Y la verdad Yo nunca le voy a dejar De agradecer a la canción Como le digo Pero pues Aquí es donde yo digo Que la versión de nosotros Y pienso que La versión de aquí De su servidor Pienso que es la que A la gente le gusta Independientemente Yo sé que a algunos Les gustará más con banda A algunos les gustará más Con mi compa El compa este del Salvador O sea Hay muchas versiones De la canción Y se vale Y la verdad Que nosotros Pero yo si me declaro La vela En la vela Artífice A la mejor Del éxito De esta canción Yo ahorita valiendo La verdad Y no es por menospreciar El trabajo De los demás Pero la verdad Que eso es lo feo Que la verdad Que pierde el arte Que pierde la música Porque el que pierde Porque el que pierde más Es el público A fin de cuentas Gracias a Dios Nosotros Nos fue muy bien Como me la venté Y la verdad Ya de ahí Para enfrente Las canciones Que hemos sacado La gente se ha casado Con ellos Y ahí vamos Despacio Pero la gente Se está casando Con nuestro producto Y sabemos que hay gente Que nos va a durar Para muchos años Con nosotros Y esperemos que Te digo una cosa Me gusta mucho La manera Como lo toma Porque a pesar De que quisieron Tratar de frenarle Su éxito O no pudieron Usted lo toma Muy tranquilo Agradecido Con el tema Obviamente Yo le acabo De grabar Hace poquito A momento Con José Manuel Si te contara A Giovanni Pero porque Le hizo cotoría Con Horacio Palencia Giovanni no sabía Que yo la había grabado Sino que me la mandaron A él por otra persona Horacio Y yo la saqué Y me tocó Que le dije a Giovanni Y ahí cuando me entrevistó Va a pegar Hace unos dos o tres meses Por ahí Dije Ahí lo miré Te grabé la rola Te quedó chingona Chingón Y la rola Ahí tienes Un millón y medio Nomás reproducciones Para hacer un esto No le metimos ¿Por qué? Porque yo digo Si te nace Algo que va a pegar Hay que ver primero Chequear Y fondear Que esa rola Va a funcionar ¿Y qué es lo que pasa? Tu canción A través del vaso Tenía millones Ya de vistas En 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 O sea Fue Un 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 Descomunal Esa canción Que La cargaban Por todos lados Y a pesar De que te quisieron Hacer un daño Porque eso es un daño Estranar tu carrera Es que te estaban Prenando que sea Un producto de otra persona Pero tú no le estabas Haciendo un daño O sea Tú la sacaste Porque pues te gustó Te nació Y Y se vio la negociación Y ventaja Por parte de las otras personas No, no, no Es que la banda De los Sebastián Nos están entregando un billete Y ellos lo van a meter Y aquí te va a quedar Es que le vas a meter Pero para qué le vas a meter Si ya está pegando Si ya está pegando Entonces eso fue Lo que te quiso Para mí Para mí como músico Eso fue lo que te quiso frenar Porque vieron interés Económico de aquel lado Y por este lado Pues simplemente Vieron el beneficio para ti Porque pues tú no ocupas Meter la radio Tú no ocupas Meter nada de eso No, y la verdad Como te digo Es algo O serán por los berrinches Dios no serán Por los huevos de nosotros Porque Tanto Tamarindo como yo Somos personas bien berrinchudas Y bien aferradas Y tenemos una idea Y hasta que no la tenemos Como es Nos quedamos a gusto Y la idea es eso La verdad Que la gente Yo siempre he querido No sé Hacer música Que la gente En realidad Aprecie tu música Que la gente En realidad Aprecie y se case Con lo que tú haces Que la gente Este pendiente de ti De lo que tú haces De tu producto De tu arte Y que se case con eso Y son fans Que tú vas a tener A lo largo de los años Y vas a tener A lo largo de tu vida Tanto lo han hecho instituciones Como son Tires de Norte Ramón Ayala Las instituciones grandes De la música regional Que a lo mejor Muchos me tirarán O me van a tachar De soñador O a lo mejor De atrevido Pero para empezar No me estoy comparando Sino estoy queriendo Poner un ejemplo A lo que a mí Como pienso Que a todos los demás De la música Del género Nos gustaría llegar a ser Llegar a ser Ese tipo de instituciones Llegar a ser Llegar a ser Ese tipo de agrupaciones Y como es La verdad Lo único Que te puede hacer Quedar en el gusto De la gente Y pasar la historia Es hacer buena música Lo otro Si tú haces Ahorita una canción Y le metes un dinero A lo mejor Vas a hacer un billete A lo mejor no Es un riesgo que corre Pero por ejemplo Nosotros queremos hacer música Que nos dure Para toda la vida Que estemos como No sé En un futuro A lo mejor Como el señor Lorenzo Monteclaro Como ese tipo De personas Que toda su vida Viven de esto De este negocio De la música Y hacer música Que te llegue Que te quedes con ella Que te deje algo Una experiencia No nada más A lo mejor Un sonido de moda O algo O querer imitar Otra tendencia O buscar hacer música Con sustancia Música Música Que interese Que le guste a la gente Te mandó Solos ahí El señor Edwin Luna Ahí está Saludazo Ahorita Subí una foto Nos tomamos Hace un chingo Una foto En el aeropuerto En Chiapas Pero yo no le digo Que soy bien Despegado el teléfono Ni las había visto Las publicaciones Y ahorita me la topé Por ahí Y la compartí Y nos dio un chingo De vergüenza Un saludo Compa No está bien Ah pues lo recordó Entonces aquí Cuando el saludo Saludo El mudito Le dice a mi compa También Cantaba en perro El que no sabe cantar Le dice Sí Machindes Le gusta cantar bajito Sí Este Me llamo Juan Dice saludo Dice puro Estás madriendo record Mi compa Juan Me llamo Juan Digo ¿Cómo chingo Estás a dormir? Ahí se la lleva Mi compa Juanito Pendiente del teléfono Amalaya Tener ese apego A las redes sociales Compa Karim ¿No trajo la guitarra Por ahí? No la traigo Compa Pues le cantamos A capelazo No está Es que ayer grabamos Y nos llevamos Todos los fierros De aquí a la casa Sí A ver Imagínese La gente Lo está esperando Y lo está esperando Y pues Yo no sé Tiene como Veinte clubes de fans Que miren Qué mirada yo por aquí Saludos a todos ellos Saludos por ahí A todos ellos Muchas gracias Por el apoyo Machín Está ido muy bien Lo con la neta Pues No sé Usted A mí lo personal Me gusta A través del vaso Y la otra Que me daste ahorita Que te ha etiquetado Mucho En Instagram Me la vente Sí Me la vente Esa mero Esa chila Esa Esa pluma y letra Aquí De su servidor También Esa mía Mi respeto Mi hermano La neta Muchas gracias Ahí le hacemos La luchilla A ver Le echamos un pedazo Perdón Si destrocé Tu frío Y frágil Corazón Y yo sabía Que en lo profundo Había amor Pero ya es tarde Y a la puerta Se cerró Que fui muy cruel Tal vez es cierto Pero qué diablo Le puedo hacer No se va a acabar El mundo Sabes bien Pero volver Eso ya no Se va a poder Si me la vente Fue por tu culpa Porque sé que Un amor Al huevo No resulta Y porque según tú De todo yo Tenía la culpa Y mirando Para abajo Nomás te pedía Disculpa Si me la vente Fue por venganza Pa' ver Si con un golpe La mula Se amansa Ya no me importa Si me dicen Me voy De esta casa Haz lo que quieras Haz lo que quieras Haz lo que quieras Haz lo que quieras Hazle Ahí salió Ahí salió Se trabó Se trabó Un poquito La transmisión Pero Perra compa La neta Que machín Se presta Como que A que se debió Esa canción Que le hicieron Que como Torpedo Fíjese Esa canción El dato curioso Esa canción La hice yo en el 2017 2017 Todavía estaba Con grupo arranque Era Esa canción Y estaban en discordia De eso Y a través del vaso Para cual íbamos a sacar Y cual íbamos a soltar Entonces soltamos A través del vaso Por ahí Por decisiones De la compañía La soltamos Y pues no pasó nada Y ahí la dejamos Hasta que ya salimos Con el proyecto Hasta que ya Pegó el madrazo Después de Siete meses Que pasó Con la canción Ahí grabada Y que se hizo Lo del video viral Y todo eso Que mi compa No acepta Que se hizo viral Con nosotros Y Y pues entonces De 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 a raíz De todo eso Pues ya creció El proyecto Y ahí fue Donde Decimos Meterme la gente Y La verdad Que los primeros dos meses Pues como siempre Nos pasa con la música A nosotros Va Va calmado Y de repente Los tres Dos, tres meses Pumpeo madrazo Porque Es lo que nos gusta A nosotros Que entra en el gusto De la gente Que se corre De voz en voz Que la canción Se va Nuestra música Se va pasando Como si usaba antes Y la verdad Que no es Como que lo tengamos Y a la semana Tengamos Veinte Veinte millones Diez millones De videos Pero Gradualmente va creciendo Como Como Volan Y eso es lo que nos gusta Porque es gente Y es público Que Nosotros lo sentimos Que está bien Afianzado A nuestra música Y a nosotros Y pues nosotros Yo como le digo Yo prefiero No sé Mis Los quinientos mil Seguidores Cuatrocientos mil Seguidores Que se queden conmigo Toda la vida A tener cinco millones Por diez años Entonces Es el pensar Que tenemos nosotros Sabe que Alguien de los que Tuve aquí No me acuerdo Quien fue Se me hace Germán Que lo tuve ayer Dijo Alguna frase De esa compasión Dijo Gracias A todos los que Están conmigo Y a los que Siguen conmigo Todavía O sea Que chingón Cuando una persona Se queda con el artista Y no necesidad De tener que comprar View Necesidad de comprar Seguidores Porque los que Están contigo Son los que Te van a apoyar Y los que Van a ir a tus Eventos De otra manera Que hijo de la chingada De que sirve Que andas comprando Todo en las redes Sociales Si en los palentes O en los eventos Andas tronando Valiendo verga Es más vergüenza Y la verdad Eso si da vergüenza Machín De que De Pues más que nada No vergüenza Sabemos como está el mercado Sabemos y tenemos que entenderlo Hay artistas Que son de De plataformas Hay artistas Que hacen muchas plataformas Y hacen mucho dinero En reproducciones Pero no hacen nada En eventos Y hay otros Que hacen un Chorro de feria En eventos Y no hacen nada En plataformas Entonces Es un caso distinto En este caso Usted Usted anda haciendo Un chorro de eventos Y va a ir retacando Por todos lados Aunque en plataformas Estás bien Porque me detengo De mi punto de vista De músico O sea Yo a mis tres años He conocido un chingo De artistas Músicos Y todo el pedo En los dos proyectos Que he traído Ahora con modernos De primero con diamantes Y yo todo tipo Soy muy terrible Me declaro fan Compa de los diamantes Y nada más Así me los machuqué Machín Yo no Antes que nada Ah no Muchas gracias Compa La neta Que chingón Porque la verdad Dios sin querer Todos los que han pasado Por aquí La mayoría Que han sido del regional Por más que nada Por su honor Y todo eso Han dicho lo mismo Mi compa Frito A Bolívar Mi compa Remy Mi compa Adrián O sea Que chingón Marcamos una etapa Nosotros De cierta manera En su tiempo En su tiempo Y pues aquí Andamos echándole Chingazo Y a lo que iba yo Compa es Que Esta canción De A Través del Vaso Y me la aventé Yo en lo personal Dicen Aventó un putazo Y no volvió a sacar Nada Perrón Usted aventó A través del vaso Se la quisieron frenar Fue un putazo Y aventó Me la aventé Y de verdad Se mantuvo Compa O sea No fue que Karim Valió verga Para atrás En retroceso Porque ya no sacó Nada Nada Compa La verga O sea Se mantuvo La verga El nivel Y ahí demostró Que no ocupaba usted A través del vaso Realmente como El compositor Lo hacía A ver Si se la quitamos Valió verga Pues Si La verdad Pienso que Está muy mal Es un super canción Es una super canción Compa La verdad Que Yo siempre lo he dicho Es una canción Que Que esperemos Y así sea Tanto para él Como para mí Tan sencilla Es una canción De tomar Es una canción Que pues Yo pienso Que a fin de cuentas La vamos a estar Cantando en 20 30 años más Otra vez Entonces Como le digo Esta Es tu himno Es el himno O donde se presenta Tiene que ese himno Es el himno Es el himno Es ese ¿no? Sí La pedimos Fíjate que ahorita Ya Es lo que te digo Que el proyecto Como agarró Identidad Y agarró Nuestro público La canción De Me la aventé Pues me la cantan Más que otra vez El vaso O la gente Se emociona más Al momento De me la aventé También tenemos Y parte Y parte de Carilón Es eso El improvisar El hacer sentir A la gente Dentro de tu fiesta Hacerlo sentir En intimidad También en los palenques En los eventos Esa convivencia Con el público Y tomamos siempre Referencia A lo que hacía Mi compa Valentín Elizalde Por ejemplo Esa vibra Que te metió El vato Que tú ibas Y te ponías Un borracherón Y te pegaban El doble Las cervezas Que te echabas Entonces Eso es lo que Buscamos nosotros Porque El mexicano Así es El mexicano Se alegra El mexicano Nos gusta Enfiestarnos Todos La verdad Que Y siempre Vamos a ser así La verdad No se nos va A quitar la maña Y tanto la gente Como te escucha Corridos tumbados Como te escucha Los corridos verdes Como te escucha Otro tipo de cosas Y otras tendencias Siempre va a terminar Escuchando lo mismo Siempre va a volver A las raíces Siempre va a terminar En el grande En el palenque Y en esas partes Y yo creo Que son grupos Que a lo mejor No se ven En los palenques De otro tipo de música Entonces Eso es lo que Bendito Dios Nuestro México Nos ha dejado Y lo que Tratamos de explotarnos Que se vea Un show mexicano Que se vea La música mexicana Que se vea El ambiente Como que somos de México Que nos gusta la tomadera Que nos gusta estar alegre Y es lo que queremos Representar siempre No una fiesta De todos Incluyendo Meneño No tanto un concierto Y es lo que Tratamos siempre Para entender Lo que Teniendo un manager Como el que tienes Andes a pasar Con la jarra Y con tus rulas Tomando Y sabes que Casi no tomamos O sea juntos La verdad que Son pocas las veces Que hemos tomado Juntos por Por el trabajo Y yo en la vuelta En la neta Termino la chamba Que siempre Y a dormir Porque La verdad El otro día Ya no No las acabo Para los eventos La verdad La verdad que Los primeras veces Cuando recién uno Salía así Salía emocionado Y agarraba Feria Y quería gastar Y quería andar Ahí en el borlote Ya el primer mes Ya que empiezas a ver Que la bocina Ya te empieza A cobrar factura Que bájale cabrón Y luego pues también A la rola Siempre le metemos En tonillos agudos Y la verdad es que Siempre andamos cansados Y ya dije No pues sabes que Mejor eres tú El que dormir Y sacar la chamba Bien al otro día Y habrá chance Para descansar Y sí Karim Una pregunta Y tú crees que Algún día No muy lejano Hay una colaboración Karim León Y el fantasma La verdad me gustaría A mí sí me gustaría Y pienso que A la gente le gustaría más Y pienso que sería un ¿Cómo le digo? Callar boca Y aparte Pienso que es una unión perra Porque son dos estilos Que van muy de la mano Aunque sean diferentes Y la gente nos quiera comparar Van muy de la mano Porque representamos Mucho a México Pues yo pienso que Si volteas Y piensas en México O tipos de música Creo Pienso que somos De los exponentes A lo mejor del regional Que pueden voltear A ver ahorita Tenemos ese tipo De música De México La música que hemos tenido Y que representamos A lo mejor El estereotipo El mexicano El mexicano al norte Entonces La verdad que sí La verdad que Pienso que sería Bien interesante Para mí sería un gusto La neta me gusta mucho La casa me compra fantasma Y pues aparte Hemos tenido química Nosotros como personas Platicando Lo que comentaba En los premios Estuvimos platicando Estaba con mi compa Pero sí Yo pienso que más interesante Como nosotros sería Para el público Sería algo Algo chingón Es chingón que está abierto Compa La neta Lo escucho sincero Lo escucho como que Pues Más que para la gente Y eso está perro Como músico Que la gente da Que no rivalidad Que ellos son los que están buscando eso Y pues compa Instagram me cierra Todo el tiempo a las 11 No sé por qué mierda Cuatro horas me dan A la noche Sí me gustaría Que se levantara su himno De perdida Para que Antes de que nos vayamos A ver Ahí le va A ver cómo nos sale Uy su pinche madre Siempre se me olvida Si no agarra la guitarra Y la música Como que imaginarme El pinche requinto En la cabeza Ahí le va Cuál es que estamos ahorita Cuál es que estamos ahorita Cuál es que estamos ahorita Cuál es que me la ves ¿Cómo empiezan Otra compa Echemos la mano Hay que me la escriba Los fans Hombre Dice mi compa Karim Que si le pones Cómo empieza Cómo empieza La Traer el vaso Dice Ay que me la mano Ahorita estamos de vacaciones Tengo mucho Hinchambear Hombre Mire Ahí le va Ahí le va Ese es el palmo De su lampa Mire Ay chingado Ando volviendo Vale con internet Yo aquí no estoy Ahí va Mire ¿Me escucha compa? Las secuelas Las secuelas que deja Las secuelas le digo Que deja de cantarla Tanto tiempo Yo me la estoy acabando De tanto cantarla Quisiera morirme Quisiera morirme En una buena peda Porque esto de amarte Me trajo problemas A través del vaso Ya miro tu cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gané Coraje Fue la decepción Más grande Que he tenido Lo que tú me hiciste Es lo peor Que he vivido Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Y yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo No, compadre Esos los artistas también Usted que Se escuchan igualitos En vivo Es mal Ya cuando voy Para el tercer evento En la semana Y ando cantando Como Ana Gabriela Gaby Con rojo Con rojo Este verdad Está marriendo Con una bola de inyecciones Bueno, está no Con la verga Un chorro Nada, sí Por eso nos cuidamos Pero sí Le echamos ganas A estar siempre estudiando A estar siempre vocalizando A estar siempre haciendo algo Siempre con el instrumento No, compadre Me da un chingo de gusto Y la verdad Muchas gracias Muchas gracias Por habernos dado el espacio Ahí en su casa Y de verdad Que espero pronto conocerlo Como para el Perrida Pachano Unas pinches Unas pinches Caguamonas esas De pecho de pichón Muy malas, ¿no? Valdadísimas Aquí con el calor Malísimas Una caguamona Unos mariquitos Y ahí Estar con los camaradas Y hacer la salga Una carnita salga Y un patrón en los huevos Para no estar tan a gusto Una vez ¿Usted está viviendo en Phoenix? En Hermosillo, Sonora Como para que tiene su casa Muchas gracias, compadre No, pues ahí luego Ahí luego le echamos la vuelta Cuando andamos por ahí Pasamos mucho A ver a los pinches traviesos Homosexuales por sus lados Y compadre Un salvazo para ellos Hasta no jales Ahí por ahí a veces pasamos Cuando vamos para acá Para este lado Y compadre Pues muchas gracias Me dio mucho gusto Tenerlo por acá Estamos a la orden Dios me lo bendiga, compadre La verdad No, igualmente Dios me lo bendiga A usted también Y muchas gracias Por el espacio Y muchas gracias A su público Ya sabe que estamos Al tiro, machín, compadre Ánimo, compadre Gracias Y échale chingazo Dios me lo bendiga Gracias Pues nada, señores Él fue Karim León Desde su casa De la sala De su casa Así que Pues les estamos cumpliendo Gracias Gracias, gracias A todos De verdad Qué chingón Poder Interactuar con Con estas personas Que siguen Estos artistas Que siguen siendo los mismos A pesar del éxito que tienen Esto Esto de verdad Me da un chingo orgullo La verdad Aquí es donde me da orgullo Ser músico Y que Y que Y que Ese tipo de artistas No se les suba Qué chingón Pues vamos a ir a la reseña Vamos a ir a la reseña Vamos a ir a la reseña En estos momentos Con Bisoño Avilés Para poder retirarnos A ver si Instagram No nos corto ahorita Tenemos Yo creo que vamos a tener Como dos minutos Si no es que más Si es que se conecta antes A ver, a ver Señor Bisoño Avilés Oye loco ¿Me escuchas? Ahí te escucho, mijo Te escucho como que El internet abriendo verga Pero todo bien Todo bien, mi sueño Dígame Tú me cheques ya, loco Tienes cinco horas Aquí sentado Ya me borro la raya La verga Le acabo de hablar A la compañía Para que te mande 500 dólares más Para que Que cumpla Medicilina, mijo Oye, mi sueño Resume No sé Si viste todo Si no lo viste Te resumo Tapi Quintero Sí lo vi Esta vez sí lo vi todo Tapi Quintero ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viste? Mi compa Tapi Este Hago mis anotaciones No creas que No me gano el sueldo Verga Mi compa Tapi Yo ya había tenido La La comunicación con él No lo conozco en persona La neta Se me hace un morro Porque está joven 27 años Que tenía Un vato bien sencillo ¿Por qué? ¿Por qué lo recalco Sencillo? Porque la neta Si yo tuviera el papá Yo no comparo a mi padre Con el de él Pero me refiero a fama Y música Pues si yo tuviera el papá Que tiene él Yo creo que cualquiera Se pudiera sentir ¿Me entiendes? ¿Por qué? Pues si yo nomás Y lo llegara a conocer Me sentiría bien perra Ahora imagínate Que fuera mi apá Sin desprestigiar a mi padre Que de mi respeto Me refiero a la figura Del vato De mi compa Mario La neta A pesar de todo eso Un morro sencillo Que se ve que está preparado Que le gustó el rollo De la música Pero no todo No nomás eso Es un morro que se ve Que le busca Por eso te dice Es que también tengo una tienda Es que también tengo esto Tengo esto otro O sea Es un morro que está Reciclando armas O sea Armas en el aspecto De que No se está enfocando En una sola cosa O sea Le gusta la música Pero le busca aquí Le busca allá Yo creo que Tiene mucho que ver El ejemplo que tiene en casa No y no nada más De su padre También su mamá Tiene que tener Un buen ejemplo Ahí el viejo Es un morro sencillo No No he escuchado su música Te soy sincero Pero está muy perro Se corrige el crucidrama Yo Nomás lo escuché Con el corrido Del croquis Y Y para serte honesto Nunca había tenido La oportunidad De tratarlo Y hoy que lo traté Así por este medio Como estamos Mis respetos Para el vato Porque para tener Ese figurón Que tiene Y ese Que trae encima El vato Tiene un Sobre la tierra Y yo calculo Que Yo calculo Que el vato Está aprendiendo Muy bien De su papá Las enseñanzas Del Diego O sea ¿Por qué? Porque el vato Es bien centrado Está sacando buena música Está haciendo Las mismas técnicas Que posiblemente A lo mejor Las va a mejorar O no No pero Pero el vato O sea Puedes tener El mejor mentor Pero si tú Como persona No tratas De reciclar Ese tipo de cosas Para mejorar Tú Pues no vas a valer Verga Pero mi respeto Para el vato Se ve Que lo espero Un buen futuro La verdad Oye Dije Crucigrama La cagué No es el croquis El croquis Entonces Disculpe Alguien puso ahí Que me corrigió Se llama Vitoya Lea Gracias por corregirme No pienses que lo molesta Aquí está ya En Instagram Tengo uno treinta Que me va a cortar Uno treinta Me dice Lo corto una vez Y volvemos a entrar Para terminar La serie mejor Como quieras A mí no me importa Si se va la gente Se queda Yo voy a dar mi comentario Porque te lo dejo a ti Y a la gente Y estoy a la orden Ok Déjalo corto Y vuelvo a entrar Para dar mi comentario Ánimo A ver ¿Dónde está mi sueño? Ok Bueno Te mando saludos Mi respeto Roberto Come bolaño Viejo Mi respeto Oye Me dice Plancarte Y Panchureski Y tu hermano Ah Porque por cierto Hasta la gorra Me la voy a acomodar A ver si Nada más que mi compa Si tiene A mí me salen Tres pelos en el cachete Fíjate güey Que ya me habían dicho Dos o tres veces Esa madre güey Ya me habían dicho Dos o tres veces Ese rollo De que De que hay un cierto parecido Yo no me comparo con nadie Pero dicen que sí Hay un cierto parecido Yo no había escuchado A mi compa hablar Y eso Trae machín el asentón De aquí también El rollo pues Original y clásico La neta Chula de pareja Mi respeto güey Para la forma En la que se llevan Digo Se nota pues No nomás porque estaba El teléfono Se llevan A todo dar El morro Tocó Mi compa Pancho Tocó Varios puntos Bien perros güey Si te fijas güey En esta transmisión Se me hizo a mí Que no hubo tanto Como que Ah el tal Ah este A excepción Del detalle De lo de A través del vaso Pero se tocaron Puntos bien cabrones Por ejemplo Ese punto De los sueldos En el caso De las bandas Es algo Que No se dice mucho Entre el ambiente musical Si se sabe Pero la gente no sabe Y la neta A veces que está bien Perreado Y más para los músicos Ahora imagínate Mi compa Que era vocalista Me llamó mucho La atención Eso De los sueldos Que tienen algunas bandas También chacales Y lo de la toma Y lo de la toma De decisiones También está perro Ese rollo De que Le llenan la cabeza Eh güey Cantas bien perro Tú eres el del éxito este Vente para acá Si tú eres solista Vas a remangar Y muchas veces Son muchos ingredientes No nomás la voz del vato Que te salgas Y ya vas a pegar un vergazo Porque así se han salido Muchos de muchas bandas Y no porque Cantaran bien perro O tuvieron un éxito Con esa banda Ya por eso se salieron Y son macanazos Si me explico El vato da una moraleja Para los grupos O para los solistas O para los que están En un grupo Y a veces Te da esa comezancita De que me voy a salir Porque aquí gano bien poquito Mi sueldo es muy poco Que también es una causa Si los sueldos No estuvieran tan perreados Muchos músicos No estuvieran pensando Lo primero Me voy a salir a la verga Porque me voy a ir mejor Aquí y allá Aunque le vaya a ir peor Esos puntos Esos puntos me gustaron Me gustaron un vergal Y hablar un poco De lo que era el negocio Y el gusto De la cuestión de la música Y lo de la figura Del papá De ella Algo muy marcado Que la neta Yo creo que es algo Que ya está bien triñado Me imagino que ella Debe estar hasta enfadada Y tocar ese punto Y que ella tiene derecho A trabajar A lo que ella gusta A dedicarse A lo que ella quiera Y este No tiene por qué Haber comparaciones Pues el negocio De su padre En paz descanse Este Fue una cosa Y la vida de ella Es otra Y ella tiene que hacer Su caminito Me explico Y la neta Que bueno Que ya pasó ese Que ya superó Ese escalón Y que lo toma De una manera A todo dar Pues que Para adelante Viejo Y chingona la pareja La neta La pareja Es muy bien chingona A eso voy Que me gusta Me gusta la percepción Que se tiene A ellos como pareja Y obviamente Pues mi respeto Con mi comba Pancho Igual para ella Imagínate Los dos son De buen ver Y lo que se tiene Que aguantar a veces Por tener que Dedicarte a lo que te gusta Simplemente Ofensas para ella Piroco para él Ese tipo de cosas Y verlo de esa manera Tan profesional Está bien cabrón Y sin embargo Lo supieron superar Y aparte de eso Son parejas Y tú sabes Que llevar eso Del escenario A la cama Es algo bien complicado Bien complicado Es eso Mi respeto Para el valor que tienen A pesar de todo Lo que está detrás De ellos O sea A la verga Chingue su madre A mi me gusta la música A mi también Que donde lo hacemos Lo hacemos Dale para adelante Dale para adelante La perro La neta la pareja Eso es mi respeto Yo no los conocía De verlos Platicando así Los dos Y como interactuaban Y tampoco La forma en la que Se expresaban así Que bueno que la gente Puede ver todo ese rollo Un tal perro La verdad sí Y felicidad para ellos En pocas palabras Sencillos y humildes Honestamente A pesar de lo que son Que mucha gente Los puede catalogar De que son Bien Pueden ser orgullosos Prepotentes Por lo que Por la fama que tienen Porque tienen Sus 500 mil seguidores Cada uno En sus cuentas Y oye Y aparte pues Le luchan Como dice él Yo cobro 100 mil pesos Y trabajo 4 o 5 veces Al mes Yo pues no tengo O sea para vivir No ocupo andarle Quitando a ella Ni nada de eso Entonces Que chingón por ellos O por la neta Jesús de los de la O Jesús de los de la O La neta yo Yo para lo que no Que chingón por ellos